Ignacio Verdugo Gómez de la Torre, es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca, institución en la que ejerció como rector desde 1994 a 2003. Es considerado uno de los más destacados juristas españoles contemporáneos por sus trabajos de investigación sobre derecho penal, la política criminal, la corrupción, entre otros. Ha brindado asesorías para la legislación en diversos países de Europa, hacia del Este y América Latina. María Josefa García Maestro García es licenciada en Derecho de la Universidad Complutense y doctora en Derecho de la Universidad de Salamanca. Su actividad docente e investigadora ha estado siempre orientada hacia el derecho administrativo como instrumento para la acción social del Estado.